Me dijeron que una imagen siempre vale mucho más Que mil palabras y es verdad, por eso te voy a dibujar Un laberinto, un esquema de mi estado emocional Así te puedes organizar y no perdemos el tiempo Todo es muy fácil si uno se centra en un punto concreto Y consigue fijar la atención Un cuadradón, una esfera, un triángulo ideal Geometría polisentimental entre nosotros Un trapezoide, un cilindro con un polígono espiral Geometría polisentimental entre nosotros No te niego que es difícil dividir y armonizar Él siempre con él, nunca más Pero tenemos que diseñar Un poliedro intuitivo Un circuito racional Que nos ayude a congelar Direccionar el momento Todo es muy fácil si uno se centra en un punto concreto Y consigue fijar la atención Un cuadradón, una esfera, un triángulo ideal Geometría polisentimental entre nosotros Un trapezoide, un cilindro con un polígono espiral Geometría polisentimental entre nosotros Y si todo fuera tan fácil Me podría enamorar De alguien que piense lo mismo que yo Que sepa calcular Una curva, una recta O una cuarta dimensión Todo me llevará Todo me llevará A donde quiero estar Un cuadradón, una esfera, un triángulo ideal Geometría polisentimental entre nosotros Un trapezoide, un cilindro con un polígono espiral Geometría polisentimental entre nosotros Un cuadradón, una esfera, una curva, una recta Un cilindro, una estrella, una anilia en tic-tac Un cilindro con un cilindro con un albertadón Gracias por ver el video.